Buenos días amigos, espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Les voy a hacer un pequeño video de este pueblo que se llama Jutiapa. Está ubicado en el departamento de Atlántida. Ahí pueden ver el campo. Ese es el parquecito, eso que está al frente, donde están esos árboles. Y esa carretera que va ahí, conduce al municipio de Balfate, Colón. Y a los otros lugares de ahí. Y aquí la gente, miren con sombreros campesinos. Esos son los mototaxis que les dicen aquí en Honduras. Yo sé qué va ahí. Esta carretera que va aquí va para un pueblito que se llama Armenia. Ahí es una comunidad garífuna de Moreno, de aquí de Honduras. Muy bonito, por cierto. Ese bus va para la comunidad, viene de La Seima, Balfate. Después va a Río Esteban y después a Río Coco. Aquí ya vamos para un pueblo garífuna que se llama Armenia. Ahí disculpen la mala grabación, si sea un caso, ¿por qué? Es que el carro brinca mucho porque hay huecos. Vamos a ver. 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 así caminan los carros aquí miren aquí es pura palma africana y ganadería aquí está Gracias por ver el video. Continuamos el camino amigos, llovió un poquito. Un saludo para todos y que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y comenten. Tenemos unos videos de ayuda ahí pendientes también que próximamente lo vamos a estar haciendo. Todos los que se miran, esos palos secos que se miran ahí, ya es Palma que ya dio el ciclo de vida. Y por eso sembraron esa pequeña que se ve más abajo. Gracias. 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 Aquí estamos cerca de entrar a la comunidad garifuna de Armenia, Nueva Armenia. Vean qué bonito aquí. Gracias. 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 Aquí empieza la comunidad de Armenia. Ahí se hace Adritur, se hacen viajes de jacayos cochinos. Gracias. 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 Gracias.